¿Sabías que en Sonora 33 de cada 100 habitantes fallecen a causa de cáncer cada año? De esos, el 30% pudo ser prevenido a tiempo. En CIC nos dedicamos a la educación y prevención del cáncer. Tenemos 1,824 pacientes en protocolo preventivo y 14 pacientes en tratamiento oncológico. Cada paciente necesita 45 mil pesos mensuales para combatir su cáncer. Y para promover la prevención, se necesitan 67 mil 200 pesos mensuales. Con tu ayuda seguimos logrando un mundo con menos cáncer.